Mi vida, hasta donde se quiera, a donde te vuelvo a ir Un rey que no dormía Y vengo, vengo a llegar en la cristal Y en el reflejo del suelo en el dios día Era un poema de amor para diante a ti Quiero estar a tu lado, quiero mirarte y sentir Quiero vivir esperando, yo quiero querer no morir Y en el momento que vi tu mirada buscando mi cara La madrugada, el fin de la eterna, saliendo de la frente Me preguntarías a ella si en ti era el resto de mi vida Desde aquí en la muerte vuelvo a ir La madrugada, el fin de la muerte ¡Suscríbete!